atención a la información del día si usted no quiere ver esa pared azurá y usted tiene que poner esa televisión cita verdad mandala para mandala para acá y le ponemos ahí le ponemos una promo no no y le ponemos una promo hay chris money el mantenido popularmente hablando el arreguindado chris money ve el pozo de jen quesada dale gracias a dios y valora mucho esa dama que te ha puesto en la paleta y nosotros estamos hablando de ti pero de verdad cae bien como de ese tamaño y el tema y dijo que le iba a enviar hay una grande nosotros recibimos allá atrás mira y chris money gracias el mantenido está manteniendo y en quesada no está increíble yo me como que los hombres se ponen a eso las mujeres se ponen a eso está buscando sonido con mujeres haga algo productivo el talento suyo fluya y la gente hable por su talento verdad pero él no tiene cuál es el talento de ese muchacho él lo tiene ya son dos minutos que vamos a dedicar señores ustedes saben que hubo una como algo que salió de las manos que aquí opinamos que no estaba bien porque esa empresa de televisión donde ellos trabajan es muy delicada así como apoyan mucho sus empleados también es delicada y cancelan y suspenden a manolai a como se llama a manolai a samuel mata a los hermanos más de a manolai y a fausto mata boca de piano es ese manolai un talento nuevo de telemicro y lo suspendieron y a samuel mata también por hacer comentarios cuestionando el trabajo de rene brea rene brea es como el director el jefe de eso de los canales el productor de hacerlo público las quejas de estos muchachos de que no había tramoya de que ellos mismos estaban haciendo su trabajo y ese fue el régimen de consecuencias que actuaron con estos tres comediantes nosotros dijimos aquí que eso estaba muy mal porque si usted quiere hablar con algún director o algún superior suyo o quiere alguna queja o o las quejas son constantes usted lo que tiene que solicitar una reunión o hacer una carta hacer algo privado porque eso se eso es una empresa muy muy respetada entonces se vio como fue que boca de piano utilizará un vídeo para reclamar los tramos ya que yo estaba armando su ser ellos pero yo opiné aquí que eso estaba mal porque usted como profesional y más boca de piano que es un comediante o era un comediante porque ahora tenemos farándola en un comediante muy respetado muy exitoso y también que debe agradecerle demasiado a la empresa igual que la empresa a él y últimamente le hubiera le regalaron una jipeta a fausto mata entonces usted venía a hacer eso va a dejar dicho al público que hay un déficit en esa empresa entonces eso no conviene y no debió hacerlo también hicieron comentarios manolai muchacho que está subiendo ahora que fue en ellos que le dien un break porque aquí hay mucho mucha persona que la suerte le acompaña y diólo ayuda sí porque manolai yo no le veo la gracia a ese caballero pero está ahí está en santo domingo y le dieron la oportunidad a este muchacho fue automático y samuel mata samuel mata como le secunda mucho a su hermano en algunas cosas porque para ayudarlo al hermano él no está es para secundiar cualquier cosa viral porque tiene también 200 años siendo humorista y no se le ha visto el progreso es decir siempre vive de chimoso vive de secundiando al hermano el hermano está medio desorientado y esta fue la consecuencia yo voy a ver este muchacho tiene su talento samuel mata pero yo voy a ver dónde va a entrar manolai si porque esa botella no ahí está ahí están a los foques me parece un programa pero no es lo mismo a los foques que telemicro entiendes no es lo mismo ni es igual porque aunque no estén pegados algunos programas de ellos pero es una empresa que en el caribe entero es reconocida si si claro y lo ven donde quiera entonces que hacemos con esto pero que debe controlar su ira de usted no caer en mano porque cuando viene a ver rene brea quería eso y no no tenía el motivo y que ese motivo ese vídeo y eso comentario ya vamos a no mire eso eso no me afecta a mí porque a mí me da lo mismo en la empresa es el nombre de la empresa que se va a ver feo tienen que tomar acción de una vez y sin el cheque tenga no viva porque esa empresa grande el cheque que lo hacen primero que votar si cuánto año que tiene cuánto que calcula y el recurso humano que llame allá fulano va pase por aquí vea no sé vea y entonces nos debemos educar no ya si usted es un profesional de tan magnitud como boca de piano no llegar a esos extremos que lo cojan de ejemplo de más comunicadores comediantes productores de esto que le está pasando a esta gente eso fue mi opinión sobre el caso de rene brea y fausto mar bueno si eso tomó de sorpresa esta mañana donde se vio la noticia donde cancelan a fa automata sobre mata y a manolai manolai un muchacho en la que tiene un tiempo con ellos está ahí incluso no yo pensé que era ayudante de ellos porque yo cuando lo conocí que lo conocí fue allá en santo domingo personal el taba era detrás de cámara grabando y es y luego lo veo entonces en las redes y también era desde te cantaba en su tiempo ese tipo de cosas entonces vi que lo cancelaron no sé por qué manolai entró en ese grupo desde lo cancelado porque comentario también ok ok entonces ahí está la consecuencia de verdad de ellos hacer la cosa sin primero orientarse para hacer la cosa pública en una empresa parece que fa automata está aburrido ya está para mí fa automata está aburrido de talla ahí y él dijo no que me voten ya yo lo que estoy decidido verdad porque él sabe como ya una persona pensante porque él le gusta pensar mucho y le gusta opinar y se dedica coherente en muchas cosas es una falta de respeto a esa empresa que le ha brindado a él va hecho gente y a todo el que ha cruzado por esa empresa durante todo este tiempo siempre salvo ha hecho gente entonces el falta el de respeto de esa manera público verdad como tirando por el piso la 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 moral de esa empresa de que no se trabaja que hay mucha cosa que hay mucha negligencia entonces vamos a ver que va a ser fa automata ahora el show debería llevar el otro programa verdad o qué sé yo pero ser los jefes yo mismo porque imagínate siempre está debajo de un mando ellos ya deben ya entonces desde con un nuevo rumbo y olvidarse de telemicro ahí está un vídeo de manolá llorando yo sé yo para mí sí que se siente triste porque tiene una botella y en alofo que también alofo que por el mal que pague para en un con eso se puede vivir o sea que está bien esa botella de telemicro que a cualquiera verdad cualquiera se embulla pero por lo menos ellos me imagino que ya han hecho su diligencia han guardado su pampa mayo para los tiempos difíciles aunque de parte de manolá y está haciendo su diligencia ahora fa automata y samuel mata que me excusen pero yo van en decadencia así que tienen y si fa automata de los chelitos que te dieron no te lo beba porque en un futuro y esto se va a escuchar muy cruel no te queremos ver en un banquito en el parque ecológico que se dio de la capital y que ha dado y que di que chicos al indicación en la entrevista fa automática y qué pasó que te habita los cuartos y que no ya porque no supo guardar la verdad no no estoy prediciendo de que el futuro pero no quiero que eso pase lo que al final lo que no queremos saber de ti tampoco queremos el mal porque tú sabes no queremos tampoco de que en un futuro y que fa automata de que en la calle digamos que no te acuerdas con desafío de que desafío de que en la calle y esa gente hay gente así que tienen un han tenido un nivel de fama y hoy en día tú lo ves en la calle son nadie la droga se bebe en todos los cuartos y pidiendo ayuda y ese se ha visto entonces como tan en decadencia ya tienen que ir bien haciendo la cosa con la mente y aprovechando todavía el nivel que tienen para entonces levantarse y hacer su cosa propio porque imagínate eso así mira toda acción tiene su reacción y esto lo hablamos ayer fausto mata luego de todo su descontrol de vida pensó que en esta empresa después de todos los escándalos que él ha hecho tendría impunidad en donde podría hacer lo que él quisiera y esa gente no le iba a importar entonces llegó un punto en donde comenzaban los muchachos tanto ayer como ahora en donde le afecta a la empresa en donde tú como talento que tienes una gran cantidad de tiempo allá en donde te dieron la oportunidad de tú puedes tener tu show un show que acaparó todos los televisores del pueblo dominicano todos los aparatos electrónicos en cuanto a visita de la persona que veían en sintonía porque le gustaba esa época dorada como decían de boca de piano entonces las personas no saben valorar no saben lo que es tener aprecio por ese lugar o esa persona que tuvo la acogida contigo de darte ese espacio entonces de tal manera que tal vez por el ego por el orgullo porque sí porque ahora vive en la ola del sonido como siempre le hemos hablado él haya hecho ese vídeo y no haya pensado solamente en beneficio para él en que yo sí en que yo voy a acabar a fulano por esto por aquella razón que bueno que la empresa haya tomado cartas en el asunto tanto con ellos el fausto el hermano y la otra persona que se agregó por los comentarios añadidos porque realmente tienen que hacer ejemplo a seguir porque independientemente de todo todos los chistes o todas las cosas que él quiera hacer o quiera vender no se le aceptan y ya nos estamos dando cuenta tanto la persona que también nos comentaron vía facebook ayer cuando comentábamos este tema es lo mismo que la ha perdido su horizonte completamente y las cosas no son ni se realizan de esa manera en una persona adulta una persona como mencionamos que tenía años en esa empresa que él podía llegar a esa persona de comunicarlo llamar y decirle mira por primera vez pasó esto y lo otro entonces me extraña pero nosotros lo encargamos de hacerlo espero que no se repita o cualquier cosa no deja saber es tan simple como eso pero él decidió por la manera más conveniente para él que terminó con lo que es su talento y su espacio allá y como dicen muchos realmente le hará más difícil a volver adentrarse o qué canal o qué lugar quiera apoyar o aportar para ello lo que el regreso de lo que quiera por boca de piano porque realmente él mismo se va decayendo y su fama va bajando porque las personas ya no lo van a tomar en cuenta y lo van a ver como una figura que pueda dañar su imagen ya sea de una empresa de un negocio que tenga en esos momentos bueno ahí está señores de la información sobre falo domada